Hablamos mucho de acuerdos con los fondos buitre, hablamos de economistas, hablamos de posturas. ¿Cómo no hablar de Aldo Ferrer? Un economista referente del pensamiento nacional que habló mucho de los fondos buitre, Raúl. Aldo Ferrer, fallecido ayer a los 88 años, inclusive sacó un artículo en enero dando su opinión sobre el tema de este acuerdo con los fondos buitre. Él los consideraba un acuerdo negativo en cuanto al perjuicio que tenía para el país a futuro. Era un crítico de este tipo de acuerdos donde el país lo que se obliga es a endeudarse a futuro y para pagar simplemente deuda y empezar otra vez la rueda de endeudamiento. Siempre tuvo una posición muy crítica con respecto al tema del endeudamiento. No es de ahora. Yo recuerdo algunas reflexiones de él, algunos escritos de él, de la época de Alfonsín cuando él planteaba que uno de los principales problemas que había heredado Alfonsín de la dictadura militar era justamente el altísimo nivel de endeudamiento que condicionaba a toda la economía por lo que lo ataba, a los planes de ajuste, a las políticas de restricción del fondo monetario y demás. En ese sentido siempre tuvo una línea muy coherente, muy crítica, pero además un analista muy fino, muy delicado. Ayer una de las cosas que reflexionábamos es que es una persona que tuvo en vida mucho reconocimiento, se lo destacó mucho, todos lo marcaban como un economista muy importante, pero creo que no se lo leyó tanto. No se conoce en realidad algunos detalles. No se utilizaba ese material. Claro, algunas reflexiones, inclusive me ha pasado hablar con él en los últimos años y que marcaba algunos defectos de la política económica del gobierno kirchnerista o el tema energético o el tema financiero. Y yo le decía, pero doctor, ¿lo consulta el gobierno? Con esa voz que tenía así muy suavecita, muy bajita, me decía, no, ¿cómo no lo consulta? Y me parece que siempre fue una persona más vista desde el punto de vista académico que en realidad fue que un elaborador de políticas, siempre entendió la política, incluso hasta su último libro. Bueno, hay un artículo que escribís, Raúl, sobre el último libro, por ejemplo, y hay una frase que se repite muchísimo, es, ay, si Argentina tuviese, por ejemplo, la clase empresaria que tiene Brasil o en los países asiáticos, y él que decía que no tiene que ver el lugar donde nació, ¿qué tiene que ver el lugar? No, era rotundo en ese sentido. Él decía, si los empresarios brasileños hubieran nacido y se hubieran desarrollado en Argentina, hubieran hecho lo mismo los empresarios argentinos. ¿Por qué? Si los coreanos hubieran estado en Argentina, hubieran hecho lo mismo. Si los argentinos hubieran estado en Brasil o Corea, hubieran hecho lo que hicieron los empresarios. Porque la condición no la da el país donde nace un empresario, decía él, sino las condiciones políticas que le dan las políticas públicas y la política económica del gobierno. Decía, porque si un gobierno, y te voy a tomar el ejemplo Brasil, protege sectores básicos y dice, esto queda en manos de empresas nacionales, no se le permite al capital extranjero entrar acá, como hace Brasil con el petróleo, con la industria aeronáutica, con Embraer, con el sector eléctrico, y tantos sectores donde Brasil protege muchísimo, bueno, construcción, ingeniería, digamos, donde protege muchísimo la nacionalidad de los empresarios. Dice, bueno, los obliga a desarrollar determinada política, y después le da incentivos, pero a cambio de que cumplan con esas políticas. Así se hace el desarrollo. ¿Eso no se dio en Argentina? Eso no se dio en Argentina. Nunca. La verdad que nunca llegó a darse este tema. En los últimos años, inclusive, Argentina ha logrado una política de el regreso de un Estado muy activo, a partir del año 2003, que logró un fenomenal resultado en materia de distribución del ingreso, de recuperación e inclusión, de crecimiento económico, pero no en desarrollo. ¿Por qué? Primero, ¿por qué digo esto? Porque está claro que todavía seguimos con las mismas dificultades que teníamos en términos estructurales. Es decir, Argentina, por ejemplo, sigue dependiendo de los dólares que le traigan las exportadoras de cereales, que son todas extranjeras. Argentina tiene un gran problema con la industria automotriz hoy, que es un sector, uno de los sectores principales de la... Yo te diría, no solo de la metalmecánica, pero es un sector principal de toda la industria manufacturera, y está todo en manos extranjeras. Y él decía, el argumento de la tecnología no vale, y dice, no se pueden hacer autopartes porque no se puede competir con el exterior, y Argentina hace reactores nucleares. Acá algo fallo. Claro, hay una contradicción. Acá algo fallo. Entonces, decía, este tema de las prioridades, las pone el Estado, las pone las políticas públicas. No depende de la idea o del proyecto que tenga un empresario. Entonces, en ese sentido... Se nos acaba el tiempo. ¿Querés recomendar algún texto? No, hay muchísimos. Hay muchísimos. Este que estamos refiriendo, que fue el último, se llama El empresario argentino. Tiene varias ediciones en varias editoriales diferentes.